¡Hola amigos de Pío Deportes! Estamos con Julio César Javier Ayata, segunda victoria del conjunto de Huellas del Siglo en este torneo. Bien batallado, llegaron a la mitad de bajo, pero pudieron sobreponerse al conjunto, a este conjunto en el día de hoy. Nada, mira, yo le dije a los muchachos que básicamente tener un equipo para tener un tembómetro de cómo estaba el nivel de nosotros. El barrio de un equipo que está prácticamente completo, lleno de todas las posiciones con jugadores de nivel. Y dependiendo de cómo nosotros jugáramos con ellos, se ven el nivel que tenían. Que la ofensiva estaba ahí, que tenían que defender. En el primer cuarto no entendimos el mensaje, en el segundo cuarto cuando entramos, lo volvimos a recalcar, ellos comenzaron a mover las piernas, a defender bien los bloqueos directos, a dar la ayuda como tenían que ayudarla, a mover la pelota a la ofensiva y ese fue el resultado del juego. Vimos un planteamiento hoy que la bola estaba rotando y siempre encontraban a Omar Reed libre. Háblanos sobre este esquema de trabajo en el día de hoy. Mira, tú sabes que es Luis que está llevando la pelota, iniciando el partido. Y Luis básicamente no es un armador neto, sino un jugador que te pueda llevar la pelota dos, tres o cuatro minutos, pero nosotros como no tenemos ubicación para él, para que él pueda abrir la posición dos, porque tenemos posiciones cubiertas. Entonces le recalcamos a él que él tiene que empezar moviendo la pelota, jugando para el equipo, moviendo la pelota y después cuando yo quisiera que él atacara, llamara jugada para él para que él pudiera atacar con un bloqueo directo arriba. Esmael Encarnación nos dijo hace unos minutos que tú conversaste con él y que quieres que él se enfoque más en su defensa y que no ataque tanto el aro, pero en el día de hoy fue pieza vital cuando el Varia se pegaba en el marcador. Mira, desde el juego pasado, él viene haciendo su trabajo con jugadores de 15, 12 puntos en esta liga. Y va como el juego se puso en un momento, que se puso de gal, se puso un juego abierto, un juego alegre. Es el tipo de juego de él. Cuando vimos esa oportunidad le dijimos al Catacarra con libertad, que aproveche esa coyuntura que el juego nos está permitiendo para que él pueda sacar beneficios de su ofensiva en ese momento. ¿Qué cosas pueden seguir mejorando ya para el conjunto de huellas del siglo para poder escalar a la primera posición en este grupo? Lo primero es que nosotros seguimos haciendo hincapié en la defensa, vamos a seguir trabajando en la defensa, seguir trabajando en mover la pelota, en remover los sistemas, sistemas que sean más movibles, que la bola se mueva más, para que todo el mundo toque la pelota y que todo el mundo entienda que todos podemos defender, pero todos podemos anotar. Ese es el lema de nosotros en este equipo. Gracias Ayata. Gracias a ustedes.